Muy buenas a todos, soy Heldo y estamos en Minecraft 1.7.10 Vamos a ver un mod Aquí hay cositas, pero bueno Un mod que añade ventiladores Y creo que puede estar bastante chulo La cuestión es que tenemos estos 4 Para empezar, hay un fan Golden fan, lápiz fan, diamond fan Que ahora los vamos a probar ¿Qué se hace? Primero necesitamos el propeller este Que se hace para todos Que nos dan 4, con 1 de piedra y 4 de hierro Y con el propeller este 4 de madera y 4 de hierro Hacemos 4 iron fan De estos ventiladores De hierro, poniéndole oro Hacemos 6 de oro Poniéndole lápiz lazuli, hacemos 2 De lápiz lazuli y poniéndole diamante Hacemos 6 de diamante Y vamos a probarlos porque la verdad es que está Bastante guay, si pongo uno aquí Otro aquí Otro aquí y otro aquí Si queremos darle la vuelta, simplemente es clic derecho Esto me ha salido por un bug No por otra cosa Vale, ahora sí Como veis le vamos dando la vuelta Ahora hacia arriba Lo cual puede estar muy chulo Ahora hacia abajo está, eh Puede estar muy, muy chulo Pero vamos a probar la potencia Si le damos El de hierro empuja muy poquito Lo cual puede estar bien Por ejemplo para El ganado Si no queremos hacer las típicas vallas Ponemos unos cuantos ventiladores Y no salen Sí que pueden Hombre, yo creo que sí que podrán salir Vamos a probar Eh, con una vaca Por ejemplo Vamos a probar Así Como veis se empuja muy poquito Yo creo que sí que podría salir Más o menos ¡Al agua! Pero bueno, vamos a ir probando Luego tenemos el de oro Que como veis La animación mola Porque gira más rápido Este empuja más, eh Este se nota ¡Fuera! Vamos a probar el de Lápiz Lazuli Mola porque cada vez Gira más Y tiene sentido Este aún aún Incluso caminando Podemos avanzar Pero nos va a costar más Luego el de diamante Este sí que Este va Vamos Este caminando Como veis Y cuesta ¡Miau! Mola un montón Mola porque la vaca Está intentando ir Y podemos verlo bien Como sería Por ejemplo Para que no se escape Es un ejemplo Esto de que no se escape El ganado Podemos hacerlo también Alrededor de la casa Para que no se acerquen Monstruos o algo ¡Al agua! Y luego tenemos el contrario Que son ventiladores Pero que absorben O así Que es quemando Los ventiladores Normales ¿Veis? El de oro Conseguimos el de oro El de lápiz lazuli El de lápiz lazuli Y quemando el de diamante Conseguimos el de diamante Y vamos a probarlo Por aquí, por ejemplo Esto es una caca Pero bueno Que se ponen así De forma Predefinida Ya tenemos que darles la vuelta Ahí 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 Y ahí Y esto lo que hace Es lo contrario Absorbe Como veis Cada vez es más bruto De hecho Una cosa que quería comprobar yo Es Espérate que ponga Esto mismo Por ejemplo ¿Ves hasta dónde llega? Pero como veis Cuanto más lejos Que eso mola más Eso Me encanta eso Que cuanto más lejos Menos te va empujando Mola mucho Tío Vamos a ver hasta dónde Aún sigo moviéndome Hasta aquí Es que llega lejos Madre mía El de lápiz lazuli Vamos a alejarnos directamente Por aquí ya empieza a frenar A ver si podemos ver Cuanto es cada uno Aunque La potencia se ve Claramente Cuál es cada uno Pero quiero saber Hasta dónde llega El de diamante llega lejos Vale como veis así queda El de hierro es muy triste Pero el de hierro es súper triste Llega como mucho aquí Tío Mira Llego hasta aquí Y se para Es súper triste Pero como veis El de diamante por ejemplo Está súper bien Ahora luego quiero hacer Alguna pruebilla Que puede estar chulo Pero bueno Luego tenemos estos Que como digo es para absorber Supongo que La distancia será la misma O parecida Este sí que la absorbe Pero no veas Mira Estoy caminando Ahora Y corriendo Déjame 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 Está bastante chulo Tío Lo que mola sobre todo Es eso Los objetos Los empuja Aunque lo de empujar Igual no es tan útil Pero lo de absorber Sí Bueno Desde aquí no Desde ahí sí ¿Ves? Está muy muy chulo Hombre Si se queda aquí en medio Caca eh Pero podemos poner otro aquí Y ya está Mola mucho Que absorban los objetos También tío Me encanta eso Parece que ahora Se están stackeando aquí Creo Pero como veis Mola un montón Tío Se me stackean ahí en medio Cago en la leche Una cosita que quería comprobar yo Es esto Vamos a poner un par de vacas aquí Sí Comprobar Simplemente Y vamos a poner Esto así Ey Ahí va Que no los había visto Vale, vale, vale ¿Qué tal? Ahí va Claro, lo malo es eso Que cuando caen No, no quería hacer eso Ah, mira Pero, eh Mola eso No estoy volando Ahora sí Pero sin volar Bueno, aquí se vuelve un poco loco Pero si mantenemos shift Caemos Claro, esto puede ser peligroso Hay que ir con un poquito de cuidado Pero me mola, tío Me mola mucho Hay que ir con un poquito de cuidado Si estamos en survival ¡Niau! ¡Qué vaca! ¿Cómo estamos? Ay, cómo mola esto De hacer volar los animales Me encanta ¡Niau! ¡Niau! ¿Cómo? Se ha caído Pero mola un montón Pero bueno, este es el mod Como veis un mod curiosete Si cambiamos esto por los de hierro, por ejemplo No se matarán O los de oro, mejor Madre mía, espérate Baja, baja, baja Fuera esos Vale Vamos a poner Eso es Ahí ¿Qué? ¡Ay, no! Que he puesto los de absorber Que me he equivocado Ahora sí Eso es No me eleva demasiado Claro El problema es que Si caigo ¿Qué? Es un poco raro, ¿eh? El de diamante Yo creo que funciona mejor Porque claro Aquí te vas a caer siempre No tiene bastante potencia A veces caes poco a poco Sí que parece que cuando caigo Como que caigo con menos fuerza Pero no sé Es un poquito raro Mola más el de diamante Desde luego Pero bueno Tenéis el link en la descripción Que me he movido Lo digo solo Es para la 1.7.10 Se instala con Forge Etcétera Como siempre Espérate ¿Qué? Aquí nadie vuela Si no es diamante No vuelan, ¿eh? Pero bueno Espero que os haya gustado Este es el de favoritos Como ha ido un montón Esto ha sido todo Y hasta otra ¡Chao!